Buenas noches, ayer, hoy por la mañana, de hecho, transportistas de Tizayuca bloquearon la autopista México-Pachuca durante nueve horas. La protesta fue a la altura de la comunidad de Tepojaco. El reportero José Antonio García estuvo ahí y esto encontró. Somos de imagen. ¿Con quién podemos platicar? A ver. ¿Dónde está? ¿Quién? Aquí, el jefe. Ah, por allá anda, mira. No, nos dijeron que aquí... Ah, no, se fue a comer el culero. ¿Y nadie de ustedes nos puede dar una entrevista de quién? No, no podemos. Tenemos prohibido dar entrevistas por la farándula y eso. Bueno. ¿Quién nos puede dar una entrevista de usted? ¿Quién nos puede dar una entrevista? ¿Usted? Pues, allá están los buenos, los jefes. No, venimos de allá. No. ¿Pero por qué están bloqueando? Ah, pues, por los accidentes que ha habido con los compañeros, que han... que ha habido decesos de compañeros que los han matado. ¿Por qué? Pues, por los de la renta, ¿no? Son los que rentean a la empresa. Claro, ya. Sí, pues, ahora sí que ese es el problema por el cual nos estamos manifestando aquí, pero, pues, nadie nos viene a dar una solución. Y van a permanecer aquí hasta que no nos dieran una solución, no nos vamos a mover. Pues, vamos aquí a platicar con usted. Hola, buenas tardes. ¿Le tocó el bloqueo? Pues, sí, hace ocho horas ya estamos cansados, ya estamos con hambre y todo. ¿Y a dónde vas? A recoger a mis princesas, ahí a Totonilco. ¿Ya les hablaste? Sí, ya les hablé, pero ahorita mi esposa va a estar enojada de pensar que estoy con otras, ¿no? Voy aquí a Matilde, a Pachuca. ¿Y de dónde venías? De Ciudad de México. De Ciudad de México. ¿Cuestiones de trabajo? ¿Qué iba a hacer? Vengo de paseo. Es que hoy es mi cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¡Nueve horas! ¡Nueve horas! ¡Nueve horas! Y ya viste cómo estaban. Los agarro a todos desprevenidos. Ya lo escuchábamos, esta protesta fue por la inseguridad. Son choferes de la línea de autobuses México-Tizayuca, quienes denuncian que ayer fue asesinado uno de sus compañeros mientras circulaba por la carretera libre Tizayuca-San Bartolo. Pero la inseguridad de la que acusan también involucra extorsiones de grupos del crimen organizado. Nueve horas de bloqueo después decidieron liberar la circulación en ambos sentidos de la carretera. Como siempre, con una promesa de que habrá una mesa de negociación y se podrá hablar con las autoridades. Bueno. Que esperemos así sea, si no, seguramente volverán a bloquear.